Hoy quisiera recordarte Cuando estabas bien Cuando aún leías No, no importa dónde fuiste No importa cómo fue Porque aún hoy vives Volveremos a vernos de nuevo Volveremos a vernos de nuevo Ya no importan las palabras Importa nada más Todo lo vivido Estarás cerca de mí Como una estrella Estarás cerca de mí Volveremos a vernos de nuevo Volveremos a vernos de nuevo Mejor, mejor, por vos Seré mejor Mejor, mejor, por vos Seré mejor, mejor Amén 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 Gracias por ver el video.